Hola, ¿qué tal estáis chicas y chicos? Hoy vamos a hablar de los actos y los eventos. Ya sé, ya sé que me estáis oyendo todo el rato. Actos, eventos y celebraciones. ¿Celebraciones, actos y eventos? Bueno, es que si, insisto, tenemos el motivo claro para organizar un sarao, tendremos que saber qué tipo de acto, evento o celebración queremos organizar o no. Bueno, pues para saberlo, ahora os voy a explicar lo más brevemente y sencillamente posible qué es un acto y qué es un evento. Hoy un acto y un evento, porque las celebraciones, eso es harina de otro costal, chicos. Bueno, ¿qué es un acto? Consiste en organizar un espacio. Son personas y cosas que de manera muy armoniosa encajan de una manera artística, porque el protocolo es un arte y con una motivación muy concreta. Para esa buena organización, para ese buen montaje, para que se consiga ese efecto de personas y cosas en un espacio de manera armónica, en la que nadie se sienta desplazado, en el que ninguna cosa está fuera de su sitio, en el que todo encaja y el motivo está clavado, tenéis que tener en cuenta algunas cosas de las que yo voy a hablar ahora mismo. Por favor, todo esto que os digo es para que os estructuréis. Y no quiero que digáis, esto ya lo sabía, esto ya lo sabía, bueno, bueno, esto ya lo sabéis, esto ya lo sabéis, ya siempre, ya sabéis que existe ese dicho de que todo el mundo es capaz de organizar un acto, pero los que realmente lo organizan luego son unos pocos. Así es, así es, así es, pero bueno, a partir de ahora vosotros vais a ser, vamos, vais a ser unos magos, vais a hacer alquimia organizando cosas. Bueno, pues insisto, sabiendo que un acto es la organización de un espacio con personas y cosas de manera armoniosa y que encajen con una motivación determinada, es necesario tener en cuenta al organizador, es necesario tener en cuenta al anfitrión. Y vosotros me diréis, pero si el anfitrión y el organizador es el mismo, pues no, 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 no tiene por qué, no tiene por qué. Porque el anfitrión es la figura más importante en un acto, es decir, es la punta del iceberg de un acto, pero no tiene por qué coincidir con la figura del organizador, ni mucho menos. El organizador puede ser perfectamente alguien que apoye al anfitrión. Y cuando digo que apoye es que lo apoya, porque hace que el motivo que ha elegido el anfitrión para celebrar o agasajar se cumpla. O sea, fijaros qué importante. La figura del anfitrión es la figura clave, es la punta del iceberg de un acto clarísimamente. Y el organizador es la persona que está detrás, no menos importante, que es el que hace cumplir el sueño dorado del anfitrión. Todo esto, ya os digo, que el protocolo da para muchísimo, porque es una riqueza, pues si tenemos como base que desde que el mundo es mundo nos tenemos que relacionar unos con otros, o nos hemos relacionado unos con otros, imaginaros la riqueza que hay. Y ahí entro en los usos y costumbres. Usos y costumbres que son los que rigen, miden la organización de un acto. Son los códigos que el anfitrión marca. Imaginaos, qué bonito, qué creativo. Os recuerdo que el protocolo es un arte, por algo será. Hay otra figura que no tiene por qué coincidir con el anfitrión, que es el que preside, o la que preside, por supuesto. ¿Por qué no tiene por qué coincidir con el anfitrión? Porque el anfitrión puede perfectamente cederle ese lugar a alguien. Así que ya tenemos tres figuras claves. Tenemos al organizador, tenemos al anfitrión y tenemos el que preside. Ojo, pueden ser tres personas diferentes o puede concentrarse todo en la misma persona. Puede perfectamente que el anfitrión sea el que presida y el que organice. Puede perfectamente que el anfitrión sea el que preside y puede perfectamente ser que el anfitrión no sea el que preside porque la presidencia la cede a otra persona. Y además haya un organizador que cumpla las expectativas del anfitrión. Espero que lo hayáis entendido. No es difícil. Os prometo que esto no es difícil. Os lo voy a volver a repetir. ¿Qué es importante y clave en un acto? Además de que ya sabemos que consiste en una organización de espacio con personas y cosas de manera armoniosa, en la que todo encaja, en la que todo es perfecto, en la que es un arte porque parece que no está organizado, pero sin embargo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Ahí hay tres figuras claves que pueden concentrarse en una sola o pueden concentrarse en dos. Por una parte tenemos al organizador, por otra parte tenemos al anfitrión y por otra parte tenemos al que preside. El anfitrión puede ser el organizador y puede ser el que preside, puede ser la punta de la pirávide, por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo el anfitrión puede querer agasajar a alguien de manera especial y ceder la presidencia a esa persona especial. Por tanto el anfitrión se sentaría a un lado o a otro de esa persona al que agasaja, pero la presidencia o el que preside sería otra. El organizador, el anfitrión y el que preside. Si ahí hay dudas yo las iré aclarando, no os preocupéis, pero insisto, no es complicado. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Así que volvemos a hacer hincapié en los puntos importantes de un acto y además añadimos algunas cosas más. El organizador, el anfitrión, quien preside, los usos y costumbres y los códigos del anfitrión que es quien marca las pautas, el espacio elegido por supuesto, los invitados, la invitación y una buena planificación y programación. Estos datos son muy 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 importantes que además se tienen que tener apuntaditos todos en un papel y un lápiz e ir tachando. Yo ya os explicaré la dinámica, pero hay que ir tachando uno por uno. A ver, ya tengo el motivo, sí. Ya tengo el invitado de honor, sí. Pues mira, no es que resulta que el anfitrión y el invitado de honor esta vez son uno. ¿Cómo se llama? Fulanito de tal. A ver, pero ¿qué código utilizamos en la organización de este acto? Pues tal, 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 tal. Esto es muy fácil, muy fácil, os lo prometo. Y eso es una planificación y una programación. Ya sabemos los invitados, sí, porque el espacio resulta que son para 30 personas. Ah, pues perfecto. Y va a ser en el restaurante no sé cuánto es genial. Ya sabemos cómo invitar también. Todo esto es fácil, fácil, fácil y básico para un acto. Insistimos. Insisto. Un acto es una verdadera herramienta de comunicación. Es un portador de auténticos mensajes. El público es quien recibe estos mensajes, con lo cual no hay que fallar. El motivo de ese acto tendrá que estar muy bien definido. Y yo os hablaría de dos tipos de acto. Para que se os quede en la cabeza a la hora de entrar en materia, a la hora de ver. Tengo que organizar algo, tengo que poner en marcha esto. Lo que puede ser, si es un acto, lo que decidís, pueden ser o actos públicos o institucionales o actos empresariales. Estas son las dos modalidades de acto para que vosotros barajéis. Actos públicos o institucionales y actos empresariales. ¿Ha quedado claro? Si hay dudas, no dudéis en consultarme. De verdad, yo soy vuestra guía y aquí estoy, aquí estoy para ayudaros. Llevo muchos años en el mundo del protocolo. Me ha dado mucho el mundo del protocolo. Me ha dado ese espíritu de servicio que me ha llevado a muchas partes del mundo a realizar actividades que jamás hubiera pensado que iba a hacer. Todo ha sido gracias al protocolo y quiero transmitiroslo a vosotros. Quiero ayudaros. Estoy aquí, de verdad. Y ahora voy a hablar de qué es un evento. Se considera un evento a un suceso importante. También está programado. Surgen en ocasiones que no son de rutina y sobre todo son organizados con motivo del ocio, de la cultura principalmente y no necesita un código de organización. No necesita el código de un anfitrión que vaya marcando las pautas, ¿de acuerdo? Pero sí que necesita una planificación y un organizador en el que puede haber un invitado de honor. Claro que sí. Y las invitaciones pueden ser necesarias o no. Porque un evento normalmente se le atribuye algo multitudinario al ser celebraciones de ocios, celebraciones culturales en las que hay invitaciones masivas por medios de comunicación en que la gente acude y muchas veces no necesita ni de invitación. Entonces, para hablar de tipos de eventos tenemos una, digamos, una clasificación muy clara que es la de abiertos. Los eventos son abiertos, que llegan al alcance de todos los públicos, muchas veces, por no decir prácticamente todas, sin necesidad de invitación. Pero ojo, sí que hace falta una buena planificación, un buen organizador y sobre todo una definición de un espacio muy concreto y tener en cuenta también que puede haber invitados más especiales o no. Pero realmente, además, no es algo que nosotros organicemos de manera cotidiana. Son grandes corporaciones, grandes entidades que ponen en marcha este tipo de eventos que intentan llegar de manera cultural a todo el mundo. Pero yo quería haceros esta diferencia entre acto y evento porque lo confundimos muchas veces. Lo confundimos muchas veces y siempre estamos hablando de, me voy a este evento, no, 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 me voy a un acto, me voy a un acto empresarial o me voy a un acto institucional o un acto público. Me voy a un evento, sí, me voy a la plaza de coros porque el ayuntamiento resulta que ha puesto en marcha por la semana de no sé qué un concierto de músicos valencianos en especialidad pop. Eso es un evento. Lo he oído por la radio, lo he visto en la tele. No hace falta invitación, pero evidentemente hay un espacio restringido, hay un espacio acotado, hay una organización base y hay una motivación que es el impulso de que la ciudadanía conozca un sector o conozca un tipo de músico a concreto. ¿Entendéis la diferencia? Espero haberos la aclarado. El arte del protocolo. Leticia Valera. Chicas y chicos, espero que me hayáis entendido bien. Si no, no os preocupéis. Estoy aquí para todo lo que necesitéis. Mucho ánimo con vuestra organización. Os espero muy pronto.